...deportes de la municipalidad, está en línea Walter Acosta. Walter, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo se va? Muy bien. Walter, bueno, ya finalizada una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, contanos cuál es el balance de esta actividad. Cada vez son más difíciles y cada vez más complejos. Y bueno, yo puedo repetirlo. ¿Cómo quedó finalmente el medallero para Pehuajó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien, la idea es tratar de mejorar, buscar alternativas para ser un poco más competitivos en las próximas ediciones. Seguro que no. Estar jugando Humboldt con los equipos de Liga de Honor, no es poca cosa. Jugar el beach volley con equipos que juegan realmente beach volley, no es poca cosa. Estar en el atletismo en quinto lugar con una aposta, no es poca cosa. Entonces tenemos que también aprender a ver esas cosas, porque nosotros no estamos cerca de ciudades grandes como generalmente manejan un medallero, los que son gran Buenos Aires que tienen competencia sistemática. Nosotros estamos lejos de todo y participando con ellos que están, digamos, participando a alto nivel. Y no desesperamos, yo te lo puedo, te puedo dar fe en eso porque hemos ido a ver, estamos muy cerca y este es el camino, este es el camino. Bien. Felicitar a los profesores, felicitar a la familia de los chicos porque éramos 110, ¿no es cierto? 80 y pico jóvenes y ningún problema. Y estamos hablando de chicos de entre 17 y 12 años que siempre por ahí hubo y que se portan esto, que pasa esto. No pasó nada nunca. Excelente comportamiento. Felicitar por parte nuevamente del hotel. Esas cosas también a nosotros nos sirven para continuar. Y felicitar a la familia también, a los profesores y la familia, porque a veces cuando se hacen cosas así no se los felicite. Yo quería esta oportunidad para agradecerles. Es un momento de respetar el sueño, respetar todo. Así que realmente el balance es más que positivo. Bien. ¿Cómo sigue la actividad? ¿Cuáles son los próximos compromisos dentro de lo que es la dirección de deportes? Bueno, en este momento estamos teniendo la posibilidad de completar una capacitación de RGT para este mes. Que va a ser gratis y dirigida a la escuela. Al público fiscal, bomberos, policía. Bien. 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 Walter, finalmente hace unos días nos consultaban por el uso de los desfibriladores que se habían comprado, entregado a los diferentes clubes. ¿Hay un control de la utilización de estos elementos? ¿Se está trabajando bien? Sí, eso es importante, pero tienen que estar disponibles. ¿Hay algún control de que esto sea así? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ajá. Walter, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información. Felicitaciones a toda la delegación que nos representó en Mar del Plata y a disposición para seguir difundiendo la actividad. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, como siempre.